¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Para hacer esta rosquilla lo primero que vamos a hacer es poner los huevos, incorporamos el azúcar, el aceite, yo se lo voy a poner de oliva pero si queréis podéis poner girasol, y el vinito dulce, yo voy a poner vino dulce pero se le puede poner la misma cantidad de leche, anís o cualquier líquido como zumo de naranja, lo que más os guste, pero siempre la misma cantidad, ya sabéis que todas las cantidades de salsa las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info. Removemos todo bien y cuando ya tengamos todo bien incorporado le ponemos la harina que no hace falta, tamizarla ni nada, así del tirón, la levadura química tipo royal y una pizquita de sal. Removemos todo bien con una paleta y ya la tenemos. Esta masa no hace falta amasarla, solamente es lo que es mezclar los ingredientes, así que ahora lo único que tenemos que hacer es dejarla reposar unos 30 minutos. Pasado en la media hora, ponemos un chorrito de aceite en la encimera y en nuestras manos, volcamos nuestra masa y ahora cogemos pequeñas porciones, le hacemos una bolita y le metemos el dedito en medio. Y vamos a intentar que el boquetito de en medio sea bastante grande, porque a la hora de freír se hinchan y encoge y se nos cierra en el boquetito. Así que más o menos así hacemos con todas. Con el aceite bien calentito, vamos a poner nuestras rosquillas. Cuando estén doraditos por un lado, le vamos dando la vuelta. La temperatura la tengo del 1 al 9, la tengo en el 7, porque tampoco si lo hacemos muy alto no se lo harán por dentro. Una vez los tenemos fritos, ponemos en un papel absorbente y aún calentito vamos a rebozar por azúcar. Si queréis al azúcar le podéis poner un poquito de canela. ¡Suscríbete al canal!